Y esto que hablamos hace un rato de la pandemia, vos te dedicaste a tu empresa, los pijamas. Yo tenía una marca de pijamas de antes, tipo cinco años antes. Tener una pyme en Argentina, para todo el mundo que tiene una pyme en Argentina sabe que es muy difícil y en un momento dijimos, bueno, el localcito que teníamos hay que cerrarlo, vamos a ver si esto sobrevivió. Antes de la pandemia. El verano antes de la pandemia estábamos en terapia intensiva con mi socia, nos mirábamos y decíamos, ¿cómo vamos a hacer para que esto no muera? Cae la pandemia y claro, imagínate. ¿Online? No, no solamente online. Nos transformamos en pijamas. Yo vendo ropa para estar en casa. Nos transformamos en seres pijamas. La gente que nunca le había prestado atención a la ropa para estar en casa de repente era lo único que quería adquirir. Claro. Entonces el trabajo se multiplicó por mil, empezamos a trabajar como dos locas porque aparte ya no teníamos local, no teníamos empleadas, estábamos solas. Yo vivía entre cajas de pijamas y pilas de pantuflas. Despachábamos, una locura, despachábamos desde mi casa. Bueno, cuando crecimos mucho, ya este año tenemos una empresa de logística, está todo más organizado. Nos sigue yendo muy bien, pero el año pasado fue como una explosión. Y le debo mucho porque si no se me hubiera ocurrido hacer eso, yo siempre digo que las actrices y los actores, o la gente que se dedica a esto nuestro, tendría que tener siempre un plan B. Porque es muy intermitente nuestro trabajo. Y no podés depender todo el tiempo de este trabajo porque la podés pasar mal. Y cuando no hay, no hay. Entonces yo lo hice pensando en eso, ya muchos años antes. Dije, yo tengo que poder tener otra entrada que no tenga que ver con mi trabajo de actriz. Y me salvó. ¿Y por qué te fuiste para los pijamas? Porque yo vivo en pijamas. Vivís en pijamas. Algo que te representaba vos. Nosotras éramos vecinas en una época. Yo te veía pasar y decía, esta es de las mías. Porque estaba siempre con remeras y pantalones así, sueltos y perros. Paseando perros. Yo salgo así a la calle. Yo no me visto ni... Yo me visto para ir a... Para ventos. Claro, para estas situaciones. Yo también, yo vivo en show. No tengo término medio. Sí, yo vivo en show. O sea, y al teatro voy así a veces también, con mi cosita, mis pantalones medio de show. Yo muy hipona también. Me gusta la ropa hipólica. No, yo no podría ser moda. Porque también después uno en el trabajo está como todo apretadito. Claro, si ya te van a maquillar, a peinar y a vestir, y a poner tacos, ¿para qué vas a hacer eso en la vida? Totalmente.